Hola amigos, que ya los vendía, aquí estoy una vez más, su amiga Olga Pantoja. Quiero compartir con ustedes algo que es muy importante para mí y sé que a las mujeres les va a encantar. Hoy cuando salí de bañarme, al mirarme en el espejo, me vi mi piel completamente deshidratada, desnutrida, reseca y con muchas líneas, o sea, muchas arrugas. Y me recordé de una mascarilla que hace algunos años yo misma la preparaba y poniéndose a la uno con frecuencia hay un cambio muy grande. Miren, la mascarilla la preparé de la siguiente manera, una cucharada de yogur, una cucharada de miel de abeja y una cucharada de avena. En este caso yo la molí en la licuadora. Puse todo en este container, lo meñé con la cuchara y me lo unté en mi rostro. Se deja en la cara de 15 a 20 minutos, después se lava con agua tibia y ya te pones tu crema que uses a diario.